Afectados se encuentran los habitantes del corregimiento Palomar perteneciente a Caucasia debido al incremento del caudal del río Cauca, el cual inundó las calles de esa comunidad al punto que los estudiantes se desplazan a las instituciones educativas en Canoa. Esta comunidad le hace un llamado a las autoridades para que brinden auxilio ante esta emergencia. Hay del Guerrero, representante de la acción comunal del corregimiento de Palomar. En estos momentos nos encontramos con las calles inundadas. Los estudiantes están siendo trasladados por sus padres en canoas y otros a pie porque no tienen este medio de transporte. Y si continúa subiendo el nivel del río, vamos a necesitar el apoyo de todas las entidades porque cada día es crítico para nosotros. En estos momentos vamos por aquí caminando por la calle de arriba, por donde se tienen que trasladar los niños para ir para la escuela y los niños del bachillerato para el colegio. Ya aquí pueden darse de cuenta en qué nivel se encuentran las calles con el agua. Hay niños que les da agua a la rodilla, a los niños más grandes ya les da más abajo, pero esto es una parte bajita por la que vamos en estos momentos. Ya ahorita donde vamos a coger el sector donde está el puente es la parte más alta. Ya los niños tienen que venir en pantalonetas y las niñas en mocho porque no pueden venir con su respectivo uniforme ni su zapato porque el agua no lo permite. Gracias.